¿Qué tenemos aquí? Tenemos el área de spa. Tenemos tres cabinas de spa donde venimos a sumar a Piel Clinic los tratamientos dermorelajantes. No es un spa que van a ir al Mario, no es un spa que van a estar en algún super hotel del que ustedes gusten. Es un spa donde tenemos tratamientos dermatológicos. Utilizamos peelings, ácido glicólico, ácido mandélico, que no se pueden usar si no tienen una supervisión médica. Utilizamos la nanotecnología que es el Nanopore, también lo utilizamos aquí. Utilizamos el X-Wave que no lo van a encontrar en un spa. O sea, lo que tenemos, lo que buscamos son resultados reales. Hacemos un tratamiento para manchas, no es un facial para manchas. Es un facial donde tiene despigmentantes, donde tiene tratamientos que relajan. Entonces, en combinación vamos a tener los resultados que buscamos. Que el paciente se consienta, pero que también funcione. Esa es la gran diferencia que vamos a tener con un spa de algún hotel o de alguna otra área. Nosotros somos un spa dermatológico y son tratamientos dermorelajantes. ¿Qué estamos haciendo? Coméntanos, Vale. Bueno, pues lo que comentábamos, estamos haciendo un tratamiento antiedad específico para una necesidad de piel. El caso de Ana Laura es una piel muy joven, entonces nos vamos a enfocar en hidratación, un poco de luminosidad, muy personalizado para ella. Y bueno, como dijo el doctor, va a ver un resultado desde la primera sesión, pero también ella va a salir muy relajada porque en nuestro protocolo hay una secuencia de masaje, una etapa de mascarilla. Entonces, la paciente tiene una experiencia antiedad cobijada por la experiencia de piel clínica. Y aquí lo más importante, como les decía, es hacer la especialidad de la casa. Nosotros no tenemos, o sea, el spa no es propiamente de una sola marca. Tomamos de las mejores marcas, como es una de ellas, SBR, que es un producto, perdón, de Filorga, que es un producto francés. Tenemos tratamientos de Sesderma, que también es español, es europeo. O sea, todos estos los vamos fusionando. Tenemos el Skin Perfusion, lo tienes aquí a la mano. Aquí está el... Lo puedes, lo podemos... No, lo podemos habilitar. Entonces, tenemos tecnología francesa, tenemos productos españoles, productos franceses, tecnología europea, donde vamos mezclando y logrando lo que queremos. No es como les decía, van a un spa y... Ah, bueno, ¿con qué me haces? Ah, con tal línea. No, aquí tenemos que hacer prueba y error, estudio y hasta que te gusta, hasta que dices, ah, no, este sí me late y sí tiene las combinaciones. Y todos son para tratamientos de piel sensible. Y ahorita vamos a... ¿Tienes chance o...? Sí, claro. Bueno, nada más para mostrarlo, no es necesario porque no se ve. Bueno, este es el equipo. Nada más coméntales lo que haces. Este es el equipo. Es un equipo que tiene dos corrientes. Corriente de crioterapia, que es frío, para ayudar a hacer un efecto tensor, ayudar a penetrar los activos de la marca y activar la circulación, dar un efecto de piel descansada, de piel desinflamada. Y la segunda corriente es una luz LED, el principio de colores, de cromoterapia, dependiendo a cada color atendemos una necesidad de piel. Entonces, como ven, lo importante aquí de la globalización es que nos permite que en México tengamos la paratología que se tiene en cualquier país. Y son cuestiones aduanales que nos han permitido poder adquirirlo. Vamos a un congreso y antes no podíamos comprarlo. Ah, no, solamente se vende aquí en Alemania. Y no, hoy en día lo podemos adquirir y lo tienes en la puerta de tu clínica y lo hacemos realidad. Lo tenemos aquí. Aquí ya está el amo y señor de Filorga. Es el director que nos apoya con la tecnología. Muchas gracias, Keiji. Y gracias por estar aquí. Por aquí andamos.